Este es Abner. Abner vive en esta casa, junto al abuelo y al abuelo, que son personas algo extrañas, tan extrañas como Eugene. Eugene es una persona extraña con mala suerte, pero si hay alguien más extraño que él, ese es Brainy. Brainy siempre aparece a la hora menos conveniente. Menos conveniente de verdad es Harold. A Harold le gusta incomodar a personas como Gerald. Gerald siempre tiene alguna historia para contar. Y si tuviese, le contaría mil historias a Philly. Philly viajó mucho y sabe un montón de cosas sobre un montón de cosas. Como la amistad, por ejemplo. La amistad que viene con Helga. Helga es una persona difícil, pero tiene un buen corazón. Ella trata de esconderlo, pero ese corazón tiene dueño. Y su nombre es Arnold. El cabeza de balón está en Nick. De lunes a viernes, ocho y media de la noche.